¿Qué es la valoración global de la pretemporada? Es algo muy extraño para nosotros, con mucho concepto, cuando me refiero a extraño, ya no me refiero a las circunstancias, sino al concepto que teníamos por delante. Mucho bloqueo que no era el bloqueo, entonces cosas que tus feelings tienen que estar muy bien para defenderlas y no hemos estado bien. Y hemos tenido que ir aprendiendo durante el partido y buscar jugadores que lo entuyesen y que captasen un poquito lo que necesitaba el partido. Y bueno, estamos con mucha ilusión, la ilusión de que el equipo realmente está trabajando muy bien, que quiere gustar y probablemente hoy lo hemos pagado un poquito. Y tenemos que aprender a que la ansiedad para gustar a la fonteta tiene que venir a partir de hacer las cosas bien, de pensar en lo que tenemos que hacer, no de más cosas de la cuenta. Porque yo creo que hoy podremos hablar del porcentaje de tres, pero para mí el gran diferencial ha sido las pérdidas de un equipo y otro. Y muchas pérdidas nuestras han sido porque el equipo quería hacer cosas que no tocaba en ese momento. Y que hemos estado poco listos jugando cosas y tomando riesgos que no nos llevaban a nada, a poquísimas cosas. Pero desde que han aparecido estos riesgos, yo creo que desde la ansia de querer gustar. Bueno, la pretemporada a nivel defensivo yo creo que hemos mostrado buenas ideas, pero que está claro que cada partido lo tenemos que preparar muy bien para hacer frente a todas las situaciones conceptuales que nos ponga el rival. Por ejemplo, lo que hoy ha hecho Juventud. Respecto a Sam, pues bueno, a minuto y medio un bloqueo, casi a minuto el partido que llevaba a jugar un bloqueo, golpe. Pues ha seguido jugando ahí un minuto pensando en que a ver si el dolor se camuflaba, pero no. Y bueno, es un golpe. Ya veremos ahora si la cosa va más, pero es un golpe. Y como el dolor durante el partido no cesaba, realmente estaba imposibilitado, ¿no? Pues no hemos esforzado para jugar y a ver si así se puede recuperar lo más rápido posible. Pero no tengo diagnóstico. Los dos últimos días, realmente estaba costando muchísimo recuperarse de la contractura esta que tuvo. Y realmente, en los dos últimos días estábamos muy positivos. Lo que pasa es que, pues no nos hemos atrevido hoy, ¿no? No nos hemos atrevido a partir de consignas de los servicios biomédicos, ¿eh? No de jugar. Esperaremos a que realmente esté ya al 100%. Y bueno, pues nosotros, como ya he dicho unas cuantas veces, vamos a ser pacientes a esperar el momento en el que esté al 100%. Estar al 100% de salud, pero evidentemente al 100% de jugador aún nos falta mucho. Y bueno, pues también estaremos pacientes para que llegue el mejor Antoine Diot. Bueno, confío muchísimo en los jugadores que tengo, en todos, absolutamente en todos. Y hoy se ha visto que cuando ha aparecido el problema de Sam, pues enseguida nos hemos agarrado a los otros jugadores, ¿no? Lo que sí que está claro es que Sam para nosotros era el jugador que estaba en la última fase de la pretemporada, era el jugador más en forma. Y bueno, esto para nosotros sí que es un hándicap. Más que por no tener jugadores, por perder un jugador inspirado, ¿no? Y bueno, pues vamos a buscar la inspiración en otros jugadores y tenemos ahora unos cuantos días para encontrarla. Y confío muchísimo en el talento y la calidad de los jugadores que tenemos. Y lo que está claro es que tenemos que esforzarnos para llegar al primer partido de la liga como queremos llegar. Bueno, Fernando, estamos a despensas de la evolución que tendrá la semana que viene esa lesión. No es grave, está identificada, pero es una lesión que no tiene un pronóstico de días muy definido. Sí que para nosotros, en nuestro plan, es posible que llegue al partido del viernes. Y respecto a los nuevos, pues bien, van entrando. Yo creo que hoy han sido algunos de los que han mostrado muchísimas ganas de gustar, ¿no? Y han hecho cosas de sacrificio, de esfuerzo, de mentalidad, de también entonces un poquito de imprecisión. Pero con esto es hasta que toque, hasta el fin del mundo. Son gente implicadísima, con unas ganas de aprender y de mejorar, que escuchan y que quieren darlo todo para el equipo. Vamos muy bien. Gracias. Gracias.